por asistir a nuestro evento, perspectiva de Venezuela, educación y humor. Estamos muy complacidos de recibir aquí en la Universidad de Cornell a los ilustres Laureano Márquez, comediante político, y Cecilia García Rocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, que en el día de hoy vamos a conversar, vamos a tener una conversación con el público sobre la situación actual de Venezuela, cuesta más o menos el contexto cultural en el contexto político del país. Sobre todo, antes de todo, quisiera agradecer a mi organización, la Visión Latinoamericana, a mi equipo, Antonio Enrique, el presidente, a Gabriela Bosque, Gustavo Negrón, Manny Olivares, diciendo que obviamente el evento no hubiera sido posible, y por supuesto agradecer a nuestros invitados por haber asistido, por haber aceptado nuestra invitación. Pues el evento, como el título lo puede haber dado una idea, se trata sobre todo sobre Venezuela, qué es Venezuela, cuál es la identidad del venezolano, y por qué Venezuela se encuentra en la situación que se encuentra hoy en día. Los exponentes del día de hoy son, pues, dos luminarias, dos instituciones del país, dos instituciones culturales. En un país que está perdido hoy en día por buscar referencias, por buscar liderazgo, nuestros dos invitados son realmente excepcionales, en el hecho en que durante el tiempo de la Revolución Bolivariana, digamos, han continuamente peleado por la libertad de expresión, las libertades civiles, la autonomía universitaria, y por supuesto han sido críticos del gobierno cuando ha sido necesario. y, pues, esperamos que la conversación del día de hoy sea muy productiva y tenga, y, pues, este, exacto, bueno, sea muy productiva. Este, al final del evento lo quería decir, vamos a tener una secuencia de preguntas y respuestas, para la cual, obviamente, les invitamos a participar. Todo el evento tendrá lugar en español, como, bueno, como están viendo. Y, pues, sin más preámbulos, quisiera, pues, introducir hasta a nuestra primera exponente del día de hoy, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García de Rocha. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, especialmente a este público joven, a los latinos, a este país, por supuesto, y mi cariño muy especial a los venezolanos que nos acompañan, muy complacida y emocionada de compartir con mi amigo, el politólogo Gabriel Márquez. Traemos una ponencia en donde expresamos muchas opiniones que son importantes traer en la vocería, tanto de la Uriana como de mi persona, para que ustedes la puedan entender, la puedan compartir. Al final de la presentación de la ponencia, expresaremos, si puede un poquito de uno de los problemas, expresaremos algunas ideas que compartiremos con ustedes, por supuesto, estamos muy a la orden, para responder lo que ustedes dentro de nuestras posibilidades podrían responder. En nombre de la Universidad Central de Venezuela, y en mi condición de rectora de esa casa de estudios, les extiendo mis más cordiales saludos a todos los presentes en este importante foro que ha organizado la organización, la visión latinoamericana, así como al equipo que colaboró en la realización de este evento, especialmente al joven Andrés, que me acaba de presentar, y por supuesto, mi saludo fraternal al condutólogo y amigo, el Aureano Márquez, gran amigo que compartirá en la tarde de hoy parte de esta exposición y de este fondo. Como máxima autoridad de la casa de estudios más importante del país y presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, Averú, expondré la situación que confronta la Universidad Venezolana debido a las políticas gubernamentales existentes. Me referiré de manera específica a aquellos temas que afectan directamente el óptimo rendimiento que nuestras instituciones están obligadas a alcanzar para cumplir con nuestra razón de ser, formar jóvenes de pensamiento plural, preparados profesionalmente para insertarse en el desarrollo del país. No olvidemos que universidad es investigación, ciencia, tecnología, cultura, crecimiento y desarrollo. Venezuela es un país ubicado geográficamente en el extremo norte de América del Sur, con una superficie aproximada de 912.050 kilómetros cuadrados es decir, 352.143 milas cuadradas. Tiene una amplia diversidad de ecosistemas, ya que poseemos una considerable extensión de costas hacia el Mar Caribe y al Océano Atlántico, extensas llenuras y un importante ramal de la Corridiera de los Andes que limita con la Corridiera de la Costa. Eso hace de mi país un territorio pleno de riquezas naturales. Políticamente, a partir del año 1958, nuestra nación disfrutó de un periodo democrático de 40 años, lapso en el cual se sucedieron quinquenalmente diversas propuestas de país, materializadas en ocho gobiernos constitucionales. Fue una época de crecimiento económico y cultural en la que se incrementaron las libertades, lo que influyó en un mayor libertad ciudadano. Venezuela, esos 40 años a los que he hecho referencia, iba camino a convertirse en una de las naciones más avanzadas del continente americano. En 1998 comienza una nueva gestión política, completamente diferente a las anteriores. Nuestro país sufrió cambios profundos desde el momento en que el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías resultó electo como Presidenta de la República, cargo que ejerció durante 13 años hasta la fecha de su fallecimiento, el 5 de marzo de 2013. Esta diferencia en la extensión del mandato presidencial fue posible gracias a diversas estrategias, tales como la elaboración de una nueva Constitución y sus respectivas leyes, junto con el apoyo de casi la totalidad de las instituciones del país, en manos de personas afines a su ideología. Durante su periodo presidencial, dicho expresidente lideró un proceso de cambio que transformó a Venezuela en su condición política y social, lo que obligó a la población a ajustarse a un nuevo sistema. Los partidos políticos tradicionales no fueron capaces de presentar una alternativa a las propuestas y acciones del gobierno y a la teoría política impuesta denominada socialismo del siglo XXI. Este concepto político-económico, ideado por Heinz de Eretz, tiene como principal objetivo el reforzamiento radical del poder estatal en una aparente reivindicación de las clases desposeídas, a través de una distribución más equitativa de las riquezas del país. Tal proyecto, continuado por el actual presidente Nicolás Maduro, nunca se ha consolidado, ya que el discurso no corresponde a las acciones tomadas. Además, la ejecución y puesta en marcha de las políticas públicas se ha caracterizado por no estar en pan de personas idóneas para dichos fines, cuyo único objetivo, al parecer, ha sido mantener en el poder al régimen. Ello ha traído como consecuencia el desaprovechamiento de los ingresos y de los inmensos recursos que ha obtenido Venezuela por la venta de su principal producto, el petróleo. Este sistema político está basado en viejos paradigmas, caminos ya transitados por otros países y que han fracasado. La implementación de un régimen bajo una ideología obsoleta, con la contribución de un patrón de militarización y malgaste de recursos económicos en armamento técnico. 24.000 millones de dólares en contratos con Rusia, Irán, Bielorrusia, China y otras naciones ha demostrado su ineficiencia, lo que no nos conducirá jamás a ninguna meta productiva. Entendamos de una vez por todas que la solución a la desigualdad social no se logra jamás con un movimiento militar ni con la utilización de estrategias de un sistema socialista anticuado. La verdadera solución se consigue con un desarrollo sistemático y organizado de los recursos humanos, científicos, técnicos y materiales de los que Venezuela posee en grandes cantidades y con la aplicación de un sistema político-económico acorde con las características que rigen al mundo moderno y que permite el concurso de todos los sectores por igual. La inversión de equipos militares solo beneficia a los países productores de armamento, no a quienes los adquieren. En el plano económico, Venezuela experimenta quizás la peor crisis financiera de toda su historia, a pesar de que durante todo este tiempo hemos contado con elevados precios del barril de petróleo. Nuestro Estado ha percibido más de 1.000 millones de dólares en los últimos 14 años por este concepto, es decir, a nuestra Nación le han ingresado más recursos financieros por petróleo que en todos los anteriores 40 años que precedieron al actual Gobierno. Los desequilibrios que estamos padeciendo en la actualidad, los cuales se manifiestan con indicadores tales como bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, persistente inflación, sistemático desabastecimiento de usos básicos alimenticios y de medicamentos, disminución en la producción de nuestro principal producto como lo es el petróleo, controles de precios, incomprensibles expropiaciones de empresas y tierras productivas, reducción de la producción agropecuaria y manufacturera, caída de las reservas internacionales, crecimiento de la deuda externa, control de cambio y aumento de la economía informal, entre otros factores, son consecuencias de un modelo económico agotado y que jamás ha dado buenos resultados. Sin duda, que es una crisis producto de la mala gerencia y de la obcecada idea de regir los destinos del país bajo un sistema económico fracasado. No existe motivo alguno que justifique que Venezuela tenga el peor desempeño macroeconómico del continente, teniendo las mayores reservas petroleras del orbe y a pesar de haber disfrutado durante todos estos años de los precios del barril de petróleo más alto de nuestra historia. Nos preocupa el endeudamiento en que han incurrido ambos gobiernos, que han llevado los pasivos de la nación a una situación crítica, comprometiendo la capacidad de paros del Estado ante los entes financieros internacionales. Ellos han ocurrido a pesar de que el precio de la cesta petrolera ha superado ampliamente lo estipulado en el presupuesto nacional y que la recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado se cumple a cabalidad. La deuda interna externa que hoy agobia al país es producto de la acumulación de pasivos por concepto de emisión de fondos en moneda nacional para financiar gasto interno por el endeudamiento de petróleo de Venezuela y de BESA para financiar el gasto corriente del régimen por el regalo incomprensible de recursos de diversas índoles a Cuba y a otros países amigos por los compromisos que se derivan de las importaciones de bienes y servicios realizadas por las empresas privadas, alimentos, partes y repuestos automotrices, medicinas e insumos industriales de todo tipo que lamentablemente ya no se producen en el país. Es necesario recordar que bajo el extraño modelo neoliberal importador bolivariano la producción agrícola y manufacturera nacional se ha deteriorado de tal manera que hoy el país subsiste gracias a una economía de puertos dependiente estrictamente de las importaciones. Hoy por hoy solo de Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela importa la increíble suma de 60.000 millones de dólares al año. Y para que tengamos una idea del deterioro económico de nuestro país, siendo Venezuela una de las principales países productores y exportadores del petróleo del mundo, estamos importando diariamente 100.000 litros de gasolina de Norteamérica para nuestro consumo interno y estamos importando petróleo de Argelia. Para que comprendamos en realidad cómo marcha nuestro país desde el punto de vista financiero, debo señalar que la deuda adquirida en modelos extranjeras ante bancos internacionales e inversionistas está en el orden de los 106.262 millones de dólares, una de las más altas del continente e incomprensible en un país con las riquezas materiales que posee y que ya hemos descrito. Para finalizar este panorama económico debo señalar la constante amenaza que nos tiene el gobierno en relación con la venta de Cisco, que como todos sabemos es la empresa venezolana de distribución de gasolina y de ligados del petróleo que opera acá en los Estados Unidos y que ante la grave crisis y la aparente quiebra fiscal que existe en Venezuela en la actualidad representa un recurso del gobierno para obtener divisas y poder cumplir con los innumerables compromisos de una deuda externa que mantenemos en muchos países del mundo. En resumen, el panorama económico del país contempla los siguientes aspectos. Inflación esperada para finales de 2014 entre un 75 y 80%. Desempleo 11%. Devaluación del bolívar frente al dólar y por consiguiente ante el resto de las monedas internacionales. Habrá con toda seguridad otra devaluación para inicios de 2015. Perda de ingresos por la terrible baja de los precios del crudo. En estos momentos el barril de petróleo se acerca peligrosamente para nuestro país a los 70 dólares. Caída progresiva de las reservas internacionales, mayor entendimiento público interno, paros y protestas sociales debido a esta situación macroeconómica, mayor caída de la producción nacional en todos sus rubros, pérdidas no cuantificables por el despecimiento de las exportaciones venezolanas no tradicionales, reducción del crédito en todo el sistema financiero venezolano en general. Controles de precios que crean desabastecimiento generalizado, expropiaciones permanentes, trabas permisológicas para la creación de empresas privadas tanto nacionales como extranjeras, compras desafortunadas de armamentos que impiden liberar fondos para mayores inversiones de carácter social, infraestructura nacional deteriorada y obras paralizadas o no existentes, salida no controlada de divisas para ayudas al exterior, estatizaciones recurrentes, posible y necesario aumento del precio de la gasolina, presupuesto nacional subestimado, Banco Central de Venezuela y Cadivi, comisiones administradores de divisas, con asignaciones de divisas por debajo de las solicitadas por los demandantes y lentos en el proceso de deterioro y empobrecimiento del venezolano común. Uno de los problemas que preocupa al pueblo venezolano y que ha sido uno de los factores negativos que mayormente caracterizan al actual gobierno es el de la seguridad personal. Venezuela, según la empresa encuestadora Calo, ocupa el primer lugar entre las naciones más peligrosas de Latinoamérica y del mundo. Las cifras de asesinatos en mi país son alarmantes. En el año 2013 ocurrieron 24.763 muertes violentas y lo más dramático de este oscuro panorama es que el 97% de estos crímenes quedaron impunes. Según la Organización de las Naciones Unidas, este índice de inseguridad se debe primordialmente a la inestabilidad política y económica que padece Venezuela, en donde predominan causas como el desempleo, el consumo indiscriminado de drogas, la falta de estudio e información, la marginalidad y un sistema judicial degradado y poco apegado a las leyes. Pero existe una causa mucho más llamativa y es que el mismo gobierno se escargó al comienzo de su gestión de facilitar rearmes a un grueso número de personas civiles, esto con la excusa de conformar grupos, los hoy llamados colectivi, cuyo único propósito sería defender la revolución de sus potenciales enemigos. Muchas de estas armas han caído en manos de delincuentes que han acrecentado los niveles de delito en la población y que conformen parte de este auge criminal que azota a la sociedad. Para mayores inconvenientes, el gobierno, hoy convencido de su craso error, ha intentado, mas se ha visto imposibilitado, de lograr el desarme de estos grupos violentos que conforman un cuerpo ilegal de enfrentamiento con libertad de acción y que poseen una elevada vigencia en la criminalidad de la sociedad. Es tan seria la inseguridad en Venezuela que en ningún lugar de nuestro territorio la población se siente segura en las calles, ni siquiera durante el día y por las noches la gente permanece en sus hogares tras puertas cerradas por temor a salir para no ser víctimas de un asalto, secuestro o violación, afectando no solo nuestra entidad física sino también psicológica. El salir de noche como era la muy sana costumbre de los venezolanos se ha convertido en una pesadilla y en un imposible. La inseguridad es tan grande que ha creado en la población temor y angustia lo que ha reducido notoriamente la calidad de vida de los ciudadanos que se han visto obligados a tomar medidas desacostumbradas como vivir entre rejas, cerrar con portones los ingresos a las calles, evitar salidas nocturnas, contratar servicios de seguridad privada, blindar automóviles y caminar y desplazarse por las calles en estado de alerta permanente entre muchas otras. El gobierno en su aparente intención de luchar contra la delincuencia ha implementado más de 23 planes de seguridad sin que ninguno de ellos haya resultado efectivo en la lucha contra ese flagelo. El hecho de que el gobierno haya tenido que cambiar de estrategia tantas veces para combatir la criminalidad no solo demuestra su incapacidad para planificar sino además expone con claridad su ineficiencia para resolver los problemas de los ciudadanos pues los homicidios y los robos se han incrementado en el tiempo. La cifra habla por sí sola 15.578 asesinatos solo en el área metropolitana de Caracas desde los últimos cuatro años hasta el día de hoy. En definitiva, la violencia es una de las principales preocupaciones de los venezolanos actualmente y que aunque se trata de un problema muy complejo que involucra variables tan amplias que van desde la prevención en casa hasta el tema carcelario y la reincelción social la mayoría de las mismas son responsabilidad absoluta del gobierno nacional que ha fracasado en competirla. Otra gran requisito que agobia a los venezolanos es de la seguridad sanitaria es decir la salud debido a lo largo de los últimos 14 años el gobierno nacional ha implementado un modelo de estado caracterizado por centralismo y estatismo participación política e imposición ideológica ha llevado a cabo como medio de acción la centralización de las instituciones públicas destinadas a prestar servicios de salud esto lo ha llevado a cabo con la mayoría de los hospitales generales y los hospitales especializados centralizados administrativa y territorialmente en la actualidad la atención primaria se realiza a través de la misión Barro Adentro gobierno absolutamente ayudado por el país amigo de Cuba Barro Adentro se caracteriza por la autorización de médicos cubanos en su mayoría y algunos venezolanos para ofrecer servicios de salud a la población venezolana en las zonas pobres del país llamado barro es de advertir que gran parte de los médicos que prestan servicios en estos centros regulatorios han sido graduados en condiciones deficientes desde el punto de vista académico y profesional ya que a través de las llamadas misiones educativas son formados en apenas tres años no realizan ningún tipo de prácticas médicas y en su gran mayoría no están preparados para prestar un eficiente servicio médico a la población que atiende debemos añadir también que los centros de salud de barro adentro han ido en franca de cadencia en gran parte porque muchos médicos cubanos asignados a prestar sus servicios en Venezuela han desertado a otros países con el fin de no regresar a su lugar de origen es decir a Cuba esto se le suma que sus edificaciones están cada vez en peores condiciones físicas y contemplan un inconveniente mayor cual es la enorme carencia de medicamentos un problema de corte nacional que solo se hace visible en la atención de esos centros de barro adentro sin que hoy por hoy afecta a toda la población venezolana según cifras oficiales el 60% de los módulos de barro adentro no están funcionando y solo atiende el 2.3% de la población ante la ineficiencia de la prestación de servicios de los centros de barro adentro y de los hospitales públicos que carecen de equipos técnicos y recursos humanos necesarios la población venezolana ha procurado el auxilio en las clínicas privadas que se ven abarrotadas de pacientes en busca de atención de su salud primaria y secundaria el gobierno apuesta serias trabas para que estas clínicas tengan fácil acceso a la obtención de divisas por lo que se ven impedidas de importar los consumos equipos médicos y medicinas que requieren para poder atender de esta forma la enorme demanda que experimentan este panorama ha enrarecido los costos de la atención médica en el país y la hace casi inaccesible a la mayoría de la población sobre todo a los demás recursos existe un problema adicional que compromete el sistema de salud de los venezolanos y se refiere al déficit de personal médico especializado en los últimos cinco años más de 12.000 profesionales de la medicina se han marchado a otros países en busca de mejores oportunidades 5.600 médicos han salido del sector público al privado por aplicar las condiciones y la falta de insumos médicos de todo tipo el déficit de médicos es del 50% anestesiología medicina interna y cardiología son las especialidades en las que más sienten la falta para que tengamos idea del serio problema que abarca este aspecto es conveniente señalar que un profesional con más de 35 años de experiencia en el sector público debe en un salario menos de 200 dólares al mes y busca mejores condiciones de vida y por supuesto profesionales en el exterior como consecuencia del abandono de políticas de salud pública hoy Venezuela muestra más de 50.000 casos de malaria una enfermedad que había desaparecido del territorio nacional desde hace más de 70 años y que hoy ha surgido de nuevo lamentablemente con la falta de previsión oficial igualmente para las recientes epidemias de dengue y chingungunya el gobierno no posee los recursos técnicos y la cantidad de medicinas necesarias para combatirlas otro problema que preocupa a los venezolanos y sobre todo a los que somos fieles defensores de la democracia y de la pluralidad de ellas es el cercenamiento de libertad de expresión que aumenta cada vez con mayor intensidad el artículo 57 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela establece una clara protección a libertad de expresión y a libertad de prensa para sus ciudadanos especificando que la comunicación es libre y plural el referido artículo reza así cito toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos sus ideas u opiniones de viva voz por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura no se permite el anonimato ni la propaganda de guerra ni los mensajes discriminatorios y los que promuevan la intolerancia religiosa fin de la cita sin embargo a pesar de lo innegablemente clara que es la constitución bolivariana en referencia a este tema hay graves evidencias de violaciones a este derecho fundamental de los seres humanos es menester dejar claro que para el gobierno los medios que reseñan los conflictos sociales que atraviesan los venezolanos en su día a día son terroristas informativos que buscan generar zozobra son calificados como saboteadores financiados por el imperio pitillantes apátridos traidores o fascistas calificativos favoritos de los miembros del alto gobierno al referirse a los periodistas y a los medios de comunicación que no convergen con la línea editorial oficialista otra de las maneras utilizadas para la libertad de expresión se observa a través de la censura la ONG organización no gubernamental por sus siglas y origen francés reporteros sin fronteras en su informe anual de 2013 ubica a Venezuela en el puesto 117 de 179 países evaluados respecto al grado de libertad de prensa existente afirmando que varios medios de comunicación han sido cerrados arbitrariamente y que en el año anterior han habido al menos de 170 casos denunciados de violencia hacia periodistas a varias estaciones de radio y televisión le fue revocada la concesión que otorga el Estado venezolano para poder utilizar el espacio radioeléctrico reasignando estas frecuencias a medios afines al gobierno igualmente se han implementado una política de acoso legal y financiero a medios radioeléctricos e impresos obligando a sus dueños y periodistas a autocensurarse quiero resaltar otra fase que retrata la grave situación de privación de libertad que se vive en Venezuela y que significa un aspecto más que nos obliga a entender el innegable deseo del actual gobierno de acabar con la libertad de expresión nos referimos a la escasez de papel de imprenta que ha llevado a cientos de periódicos a cerrar sus publicaciones o a disminuir sus páginas la negativa del gobierno en adjudicar las divisas en dólares para adquirir dicho papel producto importado ha hecho que la prensa escrita se vea cada vez con mayores problemas para llevar a cabo sus ediciones de manera completa por ello muchos periódicos han cerrado sus puertas y otros están a punto de hacerlo sin duda que los regímenes políticos y a sus gobernantes se les conoce a la perfección por sus actitudes frente a los medios de comunicación y muy especialmente ante la prensa escrita las acciones contra muchos de los medios son otro reflejo de las acciones que caracterizan a este gobierno y el tratar de cerrar a muchos periódicos significa una estrategia para silenciar el periodismo independiente con la libertad de prensa dijo Alberto Camus novelista y periodista francés las naciones no están seguras de si caminan hacia la justicia y la paz pero sin ella están seguras de que allí no irán por su parte en su informe 2014 Human Rights Watch una de las organizaciones no gubernamentales más influyentes en el mundo fundada en 1978 y dedicada a la investigación defensa y promoción de los derechos humanos estableció cito que durante el gobierno del presidente Chávez y ahora durante la presidencia de Nicolás Maduro la acumulación de poder en la rama ejecutiva y la erosión de las garantías sobre los derechos humanos han permitido al gobierno intimidar censurar y perseguir a sus críticos e informó que los medios de radio difusión pueden ser censurados si critican al gobierno fin de la cita reporteros sin fronteras también afirmó en 2013 que los medios de comunicación en Venezuela están casi totalmente dominados por el gobierno y por sus anuncios obligatorios llamadas cadenas con respecto a la censura de internet en el marco de las manifestaciones en Venezuela de 2014 reporteros sin fronteras advirtió la creciente censura en el servicio de internet de nuestro país entre las que se incluyeron las imágenes de la red social twitter y el bloqueo temporal al acceso a internet en algunos estados de Venezuela una noticia alarmante que ratifica nuestra posición con respecto a la libertad de expresión y a la censura nos lo comunica la ONG Freedom House que informó a principios de mayo de este año de 2014 que Venezuela figura en la lista de países latinoamericanos sin prensa libre junto a Cuba Honduras Ecuador y México y quedó ubicada en el puesto 171 entre los 197 países evaluados por esta organización y la sitúa en el penúltimo lugar de América Latina solo por delante de Cuba otra forma de violentar nuestro sagrado derecho a la libertad lo constituyen las famosas e impopulares cadenas nacionales las llamadas cadenas son las intervenciones por parte de personeros del gobierno y principalmente del presidente de la república a través de todas las estaciones de radio y televisión públicas y privadas del país las cuales deben permanecer unidas en forma obligatoria durante todo el lapso informativo oficial tales cadenas significan un recurso informativo que debería usarse solo para situaciones extraordinarias las posibilidades de expresión se vuelven muy desiguales cuando un gobierno utiliza todos los recursos del Estado para imponer su punto de vista y atacar y atropellar a los que piensan diferente no podemos obviar los acontecimientos de múltiples protestas que se llevaron a cabo a nivel nacional con marcada intensidad durante los meses de febrero marzo y abril del presente año en demostración de rechazo a las erradas políticas desarrolladas por el gobierno que agobiaban y aún afectan a nuestro pueblo multitud de ciudadanos colmaron las calles en todo el territorio nacional en airadas pero pacíficas demostraciones de protestas estas manifestaciones fueron llevadas a cabo en su mayor parte por estudiantes universitarios quienes utilizaron todos los medios democráticos a su alcance para tratar de que sus peticiones fueran escuchadas y poder lograr sus objetivos en procura de una sociedad mejor la represión por parte de las autoridades contra estos jóvenes ocasionó la detención de más de 3.000 estudiantes y de otros ciudadanos que fueron ingresados a establecimientos penitenciarios hubo una significativa cantidad de jóvenes heridos y 43 entre ellos algunos estudiantes fallecieron de todas estas acciones hay evidencias reales que comprueban la veracidad de tales hechos todavía hay algunos muchachos intercelados 58 en total a otros se les sigue juicio y muchos de ellos están sometidos a régimen de presentación o en condición de libertad provisional tan grave fue la represión y que hace apenas 15 días el Comité contra Torturas de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 6 de noviembre exactamente exigió una vez más al gobierno venezolano una detallada explicación de estos hechos y de los otros que se han producido en el país en los dulces en los últimos 12 años peticiones que se han realizado la ONU al gobierno venezolano en repetidas oportunidades y que las autoridades del país se han negado a responder esta es una de las más oprobiosas acciones que identifican a un gobierno que se tila de democrático y que para confundir a la población nacional e internacional compra páginas completas en los diarios norteamericanos y europeos para promocionar con falsas imágenes y escritos un incierto anorama de estímulo democrático y de libertad que no posee no puedo dejar de calificar como muestra de la falta de libertad de mi país el caso de las líneas aéreas que operan en Venezuela con quienes el gobierno mantiene una inmensa deuda de hace más de cuatro años que sobrepasa los cuatro mil millones de dólares lo menciono y podría parecer extraño que sea incluido en esta sesión pero definitivamente es un caso de coacción a la libertad ciudadana porque insiere en nuestra capacidad libre de movilizarnos es evidente que tal morosidad en el pago de la deuda es una actitud voluntaria del gobierno que se niega sistemáticamente a cancelarla esto ha causado un enorme descontento con las aerolíneas las cuales se han visto en imperiosa necesidad de reducir sus vuelos y salidas internacionales al mínimo e incluso algunas de ellas han cesado sus actividades en el país tal situación impide a los venezolanos poder viajar al exterior conseguir un boleto para trasladarse a cualquier país del mundo es prácticamente imposible es obvio que esto representa un caso real de cercenar el libre tránsito de los ciudadanos y significa evidentemente otra forma de entrambrar nuestra libertad de acción y hacer cada vez más difícil la vida de los venezolanos a ello se le debe sumar los engorrosos trámites que hay que realizar para solicitar divisas para poder efectuar los viajes al exterior en caso claro de haber podido adquirir el boleto trámites que en la mayoría de los casos no llegan a feliz término por las innumerables y difíciles gestiones que hay que hacer motivado en gran parte a las férreas normas que impone el control cambiante ahora bien ¿cómo afecta la situación descrita a la universidad venezolana? ¿y cuál es el papel que juega en el contexto sociopolítico y educativo en la Venezuela actual? la educación venezolana atraviesa por una grave crisis en sus distintos niveles preescolar primaria básica media y diversificada y superior universitaria la educación de primero y segundo nivel se ve en gran parte afectada por el déficit de instalaciones para atender a los 4 millones de niños que según la cifra del Instituto Nacional de Estadística están actualmente fuera del sistema educativo a ello se suma el déficit de personal docente necesario para cubrir las instituciones educativas no existentes especialmente en el área de ciencias ello incide directamente en el grado de conocimiento de los aspirantes a ingresar en el área universitaria lo que les dificulta acceder a las instituciones de educación superior autónomas hay dos tipos de instituciones de educación superior en nuestro país las privadas y las públicas las universidades públicas a su vez son de dos tipos las autónomas y las no autónomas las primeras autónomas eligen a sus autoridades y centran su actuación en la libre búsqueda de la verdad y en el cultivo de los valores trascendentales del hombre para así procurar la formación integral de sus estudiantes sin apego a una particular ideología política evoca nociones tales como soberanía emancipación autoregulación y autocobierno autonomía implica la no dependencia y la no subordinación mientras que las no autónomas tienen autoridades designadas por el ejecutivo nacional y aspiran a lograr un pensamiento único tanto en su plantel profesional como en el estudiantado la universidad debe ser libre democrática plural de pensamiento y de ideas y por sobre todas las cosas autónoma en el artículo 109 de nuestra constitución nacional autonomía universitaria significa para una universidad darse sus normas de gobierno funcionamiento y administración de su patrimonio así como planificar organizar elaborar y actualizar los programas de investigación docencia y extensión igualmente la constitución señala que parte de esa autonomía la inviolabilidad del recinto universitario la defensa de ese contenido no constituye ninguna concepción política ni ideológica es un firme sentimiento que forma parte del quehacer universitario y que obedece una herencia de luchas y de ideales es sin lugar a dudas el mejor y principal ingrediente para la universidad del siglo XXI la situación que actualmente confrontan las universidades nacionales autónomas entorpece y compromete y ya casi impide su más significativa misión de formar profesionales y de generar conocimientos para la nación y el mundo el cerco financiero gubernamental al negate por años los recursos económicos acordes al quehacer que aspira y exige la sociedad venezolana ha comprometido su accionar de tal manera que ya ni los más elementales servicios podrán ser atendidos ello afecta significativamente a los estudiantes procedentes de los sectores más vulnerables de la sociedad impidiendo su legítimo y constitucional derecho a una educación de calidad la lengua de recursos presupuestarios como hablaremos más adelante ha conducido al esprovecimiento institucional lo que se suma al exiguo salario profesoral que ha ocasionado la merma de su plantel académico y la fuga de talentos de aquellos profesores que detentan los máximos niveles de pogrado que caracterizan a esas instituciones en lo que respecta a la Universidad Central de Venezuela la principal e ilustre universidad del país fundada en 1721 y una de las más antiguas de América Latina ha sido con mayor énfasis que ninguna otra institución más atacada por el gobierno actual en su afán de doblegar y someterla bajo cualquier pretexto el Ejecutivo Nacional de nuevo mantiene su estrategia de asfixiarlos utilizando para tal fin entre otros el recurso financiero para el año 2015 el Ministro de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología nos ha asignado el mismo presupuesto desde hace ya nueve años consecutivos apenas nos concedió 38% del monto por nosotros solicitado con tan exigua cantidad todas nuestras actividades docentes administrativas y de mantenimiento se verán seriamente afectadas los servicios estudiantiles serán graves inconvenientes particularmente el comedor universitario y las becas y ayudas continuaremos con las bibliotecas desactualizadas el transporte con graves limitaciones y no habrá recursos para dar el debido mantenimiento a las instalaciones edificaciones campos y jardines de esta ciudad universitaria declarado patrimonio mundial en Corronesco en el año 2000 no podemos dejar de mencionar la carencia de recursos para llevar a cabo el desarrollo y formación del personal docente el cual se encuentra en franco proceso de extinción por lo que la calidad académica de investigación y extensión se irá decayendo además de ese estrangulamiento presupuestario debemos hacer mención de los duros e infundados cuestionamientos y agresiones violentas que constantemente suceden contra nosotros y que se han acrecentado en estos últimos años a nuestro recinto irrumpen con inusitada frecuencia de manera agresiva y delictiva grupos violentos que han ocasionado destrozos en las instalaciones incluyendo el incendio de las oficinas del rectorado y de la secretaría de la Universidad Central de Venezuela han quemado vehículos y destruido obras artísticas incluidas en el registro patrimonial de la ciudad universitaria de Caracas igualmente han agredido físicamente a las autoridades estudiantes profesores y público presente en actos tanto académicos como culturales en recintos cerrados aula magna sala de conciertos auditorio desde el inicio de mi gestión en el año 2008 se han perpetrado 94 ataques contra nuestra institución por grupos irregulares los cuales y necesario señalar han sido todos denunciados ante el Ministerio Público y las autoridades competentes de tales denuncias el Parlamento solo atendió una y lo hizo a menes se trata del hecho ocurrido el 3 de abril de este año cuando personas armadas dispararon apaleadas y desnudaron estudiantes en el campus la instancia sin embargo no pidió fotos ni videos a los medios de comunicación no llamó a testigos y tampoco interpeló a las autoridades policiales para conocer el estatus de las investigaciones su única actuación fue citar a la rectora Cecilia García Rocha Márquez para determinar su responsabilidad en los hechos hasta hoy esa instancia parlamentaria no ha emitido un informe final sobre sus investigaciones seguidamente voy a compartir algunas imágenes que nosotros sí pudimos recopilar en nuestra universidad y que se las mostramos al mundo cada vez que tenemos la oportunidad para que ustedes estén absolutamente seguros que los hechos que estamos narrando los hemos vivido día a día desde el año 2008 y que nos vemos Amén. 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 La impunidad, como respuesta ante los hechos denunciados por la Universidad, trae como consecuencia que se mantenga la violencia y es sin duda el mejor incentivo para quien delinque, porque sus acciones no tienen penalidad alguna. La problemática de la educación superior en Venezuela en el contexto histórico que plantea la nueva realidad de este siglo no ha pasado desapercibida a nivel internacional. Por tal motivo, la UNESCO, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Fisión y Acción, asume como principal propósito amizorar algunos escenarios posibles en relación al subsistema de educación superior de Venezuela, partiendo de una caracterización de la situación actual en los ámbitos políticos y económicos y de su impacto en el mencionado sector educativo. Conjuntamente, y ante tan graves crisis, distintas agrupaciones gremiales, profesionales y académicas se han reunido para manifestar su rechazo a estas agresiones y al estado en que se encuentra el país, ofreciendo medidas inmediatas y factibles para su solución. Una de estas asociaciones es ABERÚ, Asociación Venezolana de Rectores Universitarias, fundada para defender la autonomía universitaria, la calidad educativa y la libertad de expresión. Esta institución, que me honro en presidir y que agrupa las principales universidades de Venezuela, se ha reunido en repetidas ocasiones para proponer soluciones a la grave crisis que atraviesa el país. En una de sus últimas reuniones, ABERÚ manifestó públicamente su repudio a toda forma de violencia y un rechazo total a la violación de los derechos humanos que se suceden con tanta frecuencia en nuestra Nación. Expuso que sólo mediante el diálogo sincero e incluyente que supone el reconocimiento recíproco se podrán superar en democracia los graves problemas que enfrenta nuestra Nación. Solicitó que la Asamblea Nacional funcione efectivamente como el foro de debate plural y constructivo en el marco del respeto entre sus miembros integrantes y que sea asumido en todas sus implicaciones el principio de la separación de los poderes públicos, Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y a la Contraloría General de la República, hoy en manos de miembros del partido que gobierna. Todos estos órganos fueron electos sin contemplar las necesidades y exigencias que los miembros de las organizaciones de oposición. Finalmente, ABERÚ solicitó en dicho documento que en el marco de la autonomía universitaria como principio fundamental del ejercicio académico se redefinan la relación entre las instituciones del Estado y las casas de estudio superior y es precisamente al tocar el tema de autonomía universitaria donde ponemos el mayor énfasis al promover la defensa de las universidades. Debemos recalcar que la autonomía es la esencia misma de toda universidad en su función creadora. Este principio tan antiguo como la misma institución constituye un valorante de la pluralidad de expresión a la que no es posible concebir dentro de un sistema distinto al de la libertad. La autonomía es una condición indispensable para que la universidad pueda asumir y desempeñar las funciones que le asignan a la sociedad e impiden con su vigencia y valor la sumisión ante intereses externos. Sin autonomía no hay universidad y si bien es nuestro deber defenderla, también lo es ejercerla con responsabilidad. Tales premisas las cumplimos a cabalidad. Si las universidades no pueden reflexionar libremente sobre la realidad que les circunda, las ideas y soluciones que ofrezcan serán estériles y de muy poca utilidad para la sociedad. En resumen, la autonomía es a la universidad lo que la democracia es a la nación. En un fuerte sentimiento que forma parte de nuestro diario transitar, obedece a una herencia de luchas, de ideales y se proyecta a través de nuestras acciones de forma auténtica y sincera. La colectividad plena conoce de ello al tiempo que deplora el pensamiento y la actitud de aquellos que en un pasado reciente formaron parte de esta institución y disfrutaron de sus bondades y beneficios y hoy se han convertido en fielos atacantes de esa autonomía a través de sus argucias y artimañas para que sea vulnerada. Por todos estos bien fundamentados argumentos quiero señalar que al defender la autonomía estamos defendiendo la independencia de la universidad, la libertad de cátedra, la autodeterminación y un principio constitucional que nos favorece como instituciones libres y plurales en el loco de un bien común. El Dr. Francisco de Benanzi, rector de la Universidad Central de Venezuela durante el periodo 1958-1963 da una gratificante reflexión sobre la autonomía universitaria al declarar, cito, la autonomía no es un privilegio que recibe la institución para aislarse de los dolores del pueblo y convertirse en círculo de intereses creados cerrando al llamado de la nación. Es al contrario, instrumento de superación técnica para cumplir con toda efectividad la tarea de convertir a la universidad en el factor principal del progreso de la comunidad y en símbolo unitario esencial de la vertebración de una sociedad pujante, aguijoneada por el hondo deseo de satisfacer plenamente sus grandes necesidades espirituales y materiales. Libre de interferencias extrañas a su esencia universal, podrá así la universidad desempeñar a cabalidad la función que se ha impuesto de ser alma del pueblo. Fin de la cita. Me uno solidariamente a esta concepción del rector de Abenanzi y me considero, tal y como he sido durante toda mi vida universitaria, una defensora incansable de ella. Por ello ratifico que al defender la autonomía no nos guía a una coyuntura política, sino que nos mueve un firme sentimiento que forma parte de nuestros diarios que hacer. Con esta visión, el venezolano sigue en espera de un cambio social, político y económico del futuro del país. Nuestros ciudadanos aspiran que dicho cambio se produzca dentro de los lineamientos pacíficos y de entera democracia. No podemos dejarnos arropar por el pesimismo, ni debemos asumir que el futuro es una ilusión perdida. Nuestro amplio potencial de riqueza petrolera y de tantos otros productos naturales nos augura un futuro de progreso si logramos superar estos problemas y trabajar por el bienestar de las mayorías. Lo grave es que las consecuencias del retroceso económico que se vislumbra golpearán con más fuerza el núcleo familiar venezolano, tanto en las clases más desposeídas como en los grupos medios, pues al detecer nuestra economía habrá más desempleo y menos posibilidades de desarrollar la agenda de justicia social. No será fácil revertir esa situación que ya hemos hecho referencia, con la inflación más alta del continente, con un absurdo e incomprensible desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros numerosos insumos, con un elevado repunte de enfermedades epidémicas como el dengue, la malaria, la chingungunya, y convertida en el país más inseguro del mundo, nos plantea enormes retos. Es necesario una revisión en las prioridades que guían la distribución de los ingresos, porque estamos ante una nación con la mayor entrada de recursos en toda su historia. Pero esa prosperidad no se ve reflejada en los indicadores, tanto económicos como sociales. Es necesario recuperar el equilibrio financiero y político para avanzar en un plan que nos permita rescatar el empleo y amenorar el desgaste que la inflación viene ejerciendo sobre ingreso familiar promedio. Lograremos ese equilibrio económico, social y político mediante la profundización de la democracia y la participación responsable de todos los sectores que hacen vida en el país, pues sólo mediante el consenso se puede activar un plan de desarrollo nacional integral para frenar la pobreza y estimular una mejor calidad de vida para los venezolanos. Bien vale la pena, para concluir, resaltar las palabras del profesor Raúl García Rocha, extecano de la Facultad de Ontología, periodo 1965-1971, quien expresó, cito, La Universidad padece de deficiencias serias y sufre las consecuencias de las limitaciones presupuestarias graves que se reflejan adversamente en la enseñanza y en la investigación. Sin embargo, la otra imagen de la Universidad, la consagrada a la labor creadora, nos permite ser optimistas. La valoración exacta de la educación universitaria no está tan sólo como equivocadamente se pregona en lo que se hace de manera eficiente, sino fundamentalmente en lo que se efectúa de manera satisfactoria. Y de esto, hay mucho en nuestra Universidad Central de Venezuela para honra y provecho de la nación venezolana. Fin de la cita. Palabras pronunciadas en 1968, que a la fecha se encuentran vigentes, demostrando que la Universidad Central de Venezuela siempre ha estado y estará al servicio del país. ¡Gracias! 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 Con este lema, un canto infinito de paz quiero, en primer lugar, ahora sí hablar del corazón. cuando nos llegó la invitación para mí era imposible venir por múltiples razones que ustedes estoy absolutamente segura comprenderán creo que después de oír y ver algunas cosas comprenderán que era bien difícil venir pero uno de los valores más importantes de la vida es la familia y tuve la muy buena suerte de que hoy me acompañaran Andreina García Rocha de Hernández mi sobrina, odontóloga, profesora de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Odontología Isabela García Rocha, diseñadora gráfica asistente gráfica del rectorado y una gran amiga que las cargó desde hace mucho tiempo cuando nacieron Emily Llerena, profesora de inglés graduada en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de OPE y además supervisora de una absoluta y querida y respetable línea aérea Lufthansa ellas fueron las personas que permitieron que me estudiara aquí luego la invitación a compartir con mi gran amigo brillante, alegre firme, serio preparado, estudioso Laureano Márquez fueron dos elementos la familia y por supuesto el saber que compartimos con Laureano Márquez pero algo que más me impactó fue el almuerzo de hoy yo no sabía exactamente quienes estaban por detrás de los que nos habían invitado y me encontré con jóvenes todos alrededor de la edad de mi sobrina un poquito mayor que la pequeña y cuando vi estos jóvenes Antonio Andrés los que son hermanos aquí están los muchachos que son hermanos y también un joven que vive en Boston que es muy amiga su esposa de la hija de la rectora de Carabobo mi gran amiga y decidido y cuando vi a Antonio que es un muchacho muy joven que está aquí que es el presidente de la edición latinoamericana de quien recibimos la información tocando piano y expresando en aquellas manos en aquel corazón una de las canciones más bellas venezolanas yo realmente me emocioné pero también vi a Laureano y a Laureano también se le se le enjuagaron los ojos y dije es verdad aquí hay que llevar la verdad yo no me puedo parar aquí sin decir que al público después de hacer Caracas, Bogotá Bogotá, Nueva York coger un carro y llegar aquí que todo está perfecto no él tiene que saber lo que está pasando pero hay que terminar con esperanzas hay que terminar con esperanzas porque es tan duro para el que está aquí como para lo que nos vamos mañana y tenemos que seguir trabajando por el país salir es difícil quedarse y regresar seguir luchando es difícil de hecho aquí está un joven también que fue mi estudiante hizo el posgrado de cirugía con mi hermano Raúl vive aquí con sus dos hijos ya tiene 3 o 4 años y me alegró mucho cuando nos ubicamos anoche hizo todo su esfuerzo de Rochester para acá para venir a compartir un rato con nosotros a los venezolanos que están aquí a los de otros países latinoamericanos a los que viven en este país les queremos dar las gracias por habernos oído y finalmente queremos que se lleven siempre en el corazón lo que significa un país que quiere paz no puede haber nada en el mundo mejor que a gritos pedir un canto infinito de paz lo que ustedes vieron al principio lo hemos vivido pero lo que ustedes vieron al final también lo hemos vivido y eso es lo que nos hace grandes como país no hay ningún país del mundo que el nuestro no hay ningún país más grande que Venezuela no hay ninguna universidad más espectacular que las universidades autónomas en las cuales aprendemos a ser libres en las cuales aprendemos la democracia en las cuales aprendemos de libertad de tal manera que nos sentimos muy complacidos de estar aquí no era fácil engranar visiones de temas muy específicos que ustedes tenían que conocer con la universidad actual con lo que llevamos en el corazón en el corazón llevamos y llevaremos siempre ese deseo de ser mejores de ser mejores ciudadanos pero sobre todo seguir trabajando por ustedes los jóvenes eso es lo que nos orienta a la mayoría de nosotros muchos pudiéramos sí, de verdad estar en otras latitudes o en otras actividades pero mientras existan ustedes mientras exista el mejor país del mundo los gobernantes son una cosa son transitorios pasan pero las instituciones del país quedan y eso es lo que buscamos que todos a grito digamos que Venezuela sí puede ser un canto infinito de paz que nuestra universidad tiene que ser cultura de paz y tiene que ser a través de casi 300 años que va a cumplir la Universidad Central de Venezuela tiene que ser libre tiene que ser plural tiene que ser democrática y tiene que ser por siempre autónomo de tal manera que el recorrido valió la pena la invitación valió la pena y cada vez que nos inviten estaremos juntos compartiendo ahora en el caso de Laureano esa forma elegante del humor en donde nunca deja de decir lo que tiene que decir pero nos hace reír de tal manera que la combinación de la risa con la menos risa pero que también en mis palabras llevo mucha esperanza no se crean que estamos aquí desesperanzados no se crean que cuando no lleguemos a Venezuela no vamos a seguir adelante ahora en cuanto y después de conocer esa juventud que salió mucho a los 10, 12 años del país otros un poquito después pero que están aquí no tengan la menor duda que en el corazón de nosotros habrá siempre y por siempre un canto infinito de paz para mí vivan ustedes pero viva mi país viva Venezuela y viva esa universidad plural libre y por siempre autónoma gracias por la oportunidad aplausos 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 aplausos